¡Dice así! ¡Buerda! ¡A ver! ¡Cóntalo! ¡Bien! Esta morena me cautivó Con sus orijitos me enamoró Suelen dar mierdas y jarejas Y cuando más se me pierde acelerar Me lo paró ¡Ey! El corazón se me paró ¡Bien! 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 ¡Dice así! ¡Algo que me gusta! ¡Algo grande que lo mueve con el chas! ¡Eso vuelo a hacer con la maldezado! ¡Bien! ¡El viento se volando! ¡Se me puede! Me lo paró ¡Sí! ¡La colombiana! ¡Ey! Me lo paró ¡Será peruana! ¡Eh! ¡Me lo paró! ¡Será chilena! ¡Eh! ¡El corazón se me paró! ¡Ay, ay! ¡Uy! 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 ¡Pasí! ¡Ay, vaya! ¡Se ha acabado! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!